FF, SK, Speilo, CGTLKL, TNT, N, Iru y El Saire, venimos manifestando a lo largo de los últimos tres años a la sociedad rasca, a sus instituciones y a sus diferentes agentes políticos y sociales, la necesidad de adoptar las siguientes medidas. Acercamiento de todos y todas las presas vascos a prisiones de Euskal Herria. Escarcelación inmediata de los y las presas enfermas y de edad avanzada. Progresión de grados de acceso a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación ordinaria sin ninguna discriminación y superación de toda la legislación de excepción. Dichas medidas son urgentes y no se puede demorar más, puesto que la excepcionalidad penitenciaria, además de conculcar derechos básicos, dificulta los avances por la convivencia democrática y genera más sufrimiento. Hoy también queremos hacer mención especial al recente décimo aniversario de la firma de la Declaración de Ayete, de la que fueron partícipes partidos políticos, personalidades internacionales, instituciones vascas, organizaciones patronales y algunos de los sindicatos aquí presentes en esta dinámica. Aquel 17 de octubre de 2011 marcó un antes y un después en el conflicto vasco, con la firma de un acuerdo de cinco puntos determinantes para la resolución del conflicto. 1. Llamamiento al cese definitivo de la actividad armada, cosa que sucedió pocos días después. 2. Instar a los gobiernos español y francés a iniciar conversaciones con las partes. 3. Dar pasos definitivos hacia la resolución del conflicto, la reconciliación y el reconocimiento al sufrimiento de las partes. 4. Instar al diálogo y promover la consulta a la ciudadanía. 5. Crear un comité de seguimiento del proceso. 5. Anunciamos también nuestra participación en la manifestación Ibilian Ibilian-Pesua-Pecherá, organizada por Sare en Donostia mañana, día 23 de octubre a las 17 de la tarde. 6. Animamos a la ciudadanía en especial, a las y los trabajadores, cada cual desde su espacio, a participar activamente para que la resolución a esta cuestión avance definitivamente.